Tío Juan Es triste aceptar la partida de un ser querido de nuestras vidas y que nos ha dejado un gran vacío pero es momento de recordar lo bien que nos trató y muchas de las cosas que aprendimos con usted Ahora usted nos cuidará desde un lugar tan hermoso acompañado de Dios Siempre contaremos con su cariño, amor y sus eternos buenos deseos para todos Llegó el momento de partir y llenar con felicidad otro espacio en el cielo junto a quienes ya lo estaban esperando Es difícil Tío Juan despedirse de alguien como usted Siempre nos demostró su total apoyo a las cosas que queríamos seguir con el corazón Ha sido usted la mejor persona que hemos conocido y sin duda sabemos que a todos nos hará falta Pero sabemos que su paso en este mundo se ha terminado Y ahora debe incorporarse a la vía de la eterna felicidad que se merece Es una pena inconsolable tener que vivir este momento tan doliente Pero sabemos que usted vino al mundo para ser hijo de nuestra mamita digna Para ser hermano de sus hermanas Olga y Rosa Para ser padre de sus dos hijos Juan Carlos y sus dos hijas Eli y Pati Y ser un buen compañero con la persona que usted amó Y también para ser el tío de todos nosotros Y lo hemos entendido plenamente Sin usted Tío no veríamos las cosas como las vemos ahora Y tenga por seguro que su recuerdo siempre nos guiará hacia las mejores decisiones Y lo vamos a extrañar Tío ¿Sabe? Esto es mucho más difícil de lo que pensé Decir estas palabras sabiendo que serán las últimas que podré dedicar Es algo que jamás pensé posible Y agradezco ser quien lo hace para homenajearlo en nombre de todos a usted tío Ahora todos tenemos que afrontar una realidad que no esperaba Y es realmente un paso muy duro que dar Pero siempre será recordado de la mejor manera en el corazón de todos los que lo conocimos Lo seguimos queriendo y extrañando A pesar de no tenerlo hoy con nosotros Nunca dejaremos de tener un hermoso recuerdo de usted Más que nuestro tío Usted fue un segundo papá para todos nosotros Conocimos su cariño Su preocupación Sus rabietas Pero todo era porque siempre usted Quiso lo mejor para todos nosotros Por eso siempre lo recordaremos con amor Y agradecemos cada uno de sus consejos Es difícil explicar con palabras Lo valioso que fue en cada momento de nuestras vidas Que Dios le conceda la paz eterna y descanse Nosotros sabemos que ahora usted está bien Vuela alto tío Juan Y siéntase orgulloso de lo que fue en la vida Esto no es un adiós Es un hasta luego Juan Allende No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será Por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego Dios Dios determinó Que en el cielo Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Me quedo a ti A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será Por solo un momento No tengas miedo No me digas adiós No me digas adiós Porque yo Estaré esperándote En el cielo Porque yo Estaré esperándote En el cielo Con los brazos abierto Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós Mmm No te oxidation No te Loco Ojo 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 Ojo